Pues estamos en A1F3 y estamos en la final del EG Ultra Gear Gaming Cup Así que vamos a tener un video de lo que ha sido esta final de Valorant Seguimos en el evento de EG Ultra Gear y acá les voy a mostrar algunos monitores Este es el OLED 27GR95V Está muy muy bonito Este si es una maravilla, miren, miren, miren esta curva Este es el 49GR85DC Increíble Ojo y todos se pueden voltear por el tema vertical Acá hay otro curu más chiquito El B también Y acá hay otra estrella que es... Estamos con Eduardo Miranda de LG Que nos va a contar más de todos los nuevos monitores que tiene la marca acá en Perú Tanto los normales como para los de gaming De hecho, agradecemos aquí a Deep Factory por todas las atenciones que tuvimos nosotros De hecho, quisimos hacer el lanzamiento de los nuevos monitores OLED aquí No había monitores OLED, que posiblemente es una tecnología que no es nueva Tiene más de 10 años, pero nunca había monitores Ahora estamos en monitores Básicamente 20 La idea de esto es atender a un público cada vez más exigente De efectos, ¿no? De modo, por ejemplo, el trabajo de 440Hz De 0,03 segundos de velocidad Y eso es una sensación de inmersión inmersiva en el juego muy alta, ¿no? La que hemos traído en versiones de 27 y de 45 pulgadas En 45 pulgadas tiene una pulgadura de 800, ¿no? De centímetros Y el de 27 en plano Son monitores relativamente altos en precio Pero efectivamente la experiencia que se conoce con ellos No tiene comparación respecto a lo que teníamos antes con los monitores LED Claro ¿Y cuál ha sido la aceptación del público Perono? Si estos monitores que son más para los gamers que para uso casi convencional Efectivamente, nos quedamos muy sorprendidos Porque la aceptación fue muy rápida y muy fuerte Todos los botes que hemos traído hasta el momento se han vendido al menos de una semana Parece que la gente en este segmento de TV no descatima el precio, ¿no? Y efectivamente es un público gamer muy satisfecho con lo que estamos viviendo Y de verdad, acá precisamente pueden tener la experiencia que van a lograr Y ahora con este evento, están viendo la convocatoria ¿Él iba a seguir apostando por los eSports también en Perú? Definitivamente, claro Esa es la idea Con el segmento gamer, para que nos demos una idea El año pasado era más o menos el 3 a 5 por ciento del mercado Este año está subiendo al 15, 16 por ciento Se estima que para el próximo año llegue al 20, 25 por ciento Es un segmento que tiene un crecimiento muy fuerte Y es un segmento que no escatima el precio Entonces, es un segmento que requiere siempre más specs, ¿no? Más velocidad, mayor frecuencia, mejor calidad de imagen Que es la que ofrece OLED, por ejemplo Y lo que esperamos nosotros es que la tecnología vaya cambiando cada vez más hacia OLED De lo que tenemos, de LCD, pasó OLED, ahora estamos en OLED Quizás más adelante saquemos OLED transparentes, quizás Pero definitivamente ese es el camino, ¿no? Muchas gracias